Vamos a dedicársela muy en especial a toda la banda que le gusta Para mis hermanos chicas de la zona sur, Lexi, Vicky, Vicky, Lexi Esta noche se llama la reina de Cumbia Que baile el viejo Es el señor, mi comadre jazz Vamos a bailar Cumbia, reina de Cumbia Nenes del sabor, hoy Cumbia Elieframoso Efra Pinochito, Dieguito, Chicai Vamos a bailar Cumbia sabor, dice Vamos a bailar, como dice Los nenes del sabor, el comandante Orivales Su gran amaro, vamos a ganarito Todas sus güeras, cari Lexi, Vicky, Lexi, Vicky, Vicky, Lexi Esta noche Vamos a bailar Sa, sa, sa Che, 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 che Che, che, che Para mi compadre Benito Bodoque El Cachi La banda de la cuarenta y seis El famoso yo Zapat O Taricia Día de mi rey Vamos a bailar Mi canada de Papazo, papazo Chabelante Su gran amaro, papazo Panizón Toda la organización De los cuellos negros Directamente desde Las montañas Se dejó caer Mi comadre, la Mari Vamos a bailar Che, 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 che Che, che, che Los fiches de calera Todo el cari De la eco Llegaron mis billeteros De Angelopolis Todos los que huele bonito Toda la banda Acariciere Los fiches de calera Sa, sa, sa Venga la tamboriza Che, 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 che Mi compadre Ganan las chicas Gasper Desde Cabo Salucas Cumbia Reina de Cumbia Para el lepra Pinochic y Dieguito Su jefe chica Mi compadre Cachis Berito Modoque Y el famoso Josafat Zapater De San Antonio Toda la banda Que manda Producciones El grillo El moreno Comandante Baluz El chupiro Se Johnny Y el panzón RDC De Chananga El Ibanez En Aramana China Pelos Y Ryan De La Rivea Blanco Pérez Dos abrazos Menes Mi compadre Joder La banda Del Mercado Morelos El día de hoy Ya no se nos baña Mi compadre El famoso Chicai La Biblia Vamos a bailar Huacatos Del Mercado Samanga El famoso El año Conde Guasimaster Esa noche Armando De los tierros Iguarios Mi hermosa Chayito Para mi hermosa Gaby Caricia Para el cholo Y el cachorro Ay Yupanis De San Miguel Cumbia Y otra vez Mi compadre Famosísimo Copetes El rey De las truzas Calvin Clay Caricia Y la trama Del infierno Esa noche Para el más 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 guapo Mi compadre Queen Sin dientes Sin pelo Pero más guapo Caricia Vamos a bailar Para el papazo De que Todos los chicos Malos Jari Cielos De brazos El gallo TV Abrazos Abrazos Échale mi gallo Chévere 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 Esa noche El gallo TV Reina De cumbia Diablito Sonidero TV La mera Mera Caguamera La señora Gatti Y el famoso Chicle Para su chicle Pati El que baila Bonito Mi compadre Chili Patrocinador Oficial Del señor Germán La chispa Sonidera TV Carla Y su pequeña Patito Cuac 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 Caricia La parrandera Mayor La parrandera Menor Esa noche No se acompaña Sí señor La parrandera Que baile El famoso Piojo Y el Piojote El Moreno Los Juárez Roda En la banda Que nunca Duerme Caricianos De corazón Ya se va Para mi compadre Selly Las chicas Roda La famosa Sá Esa noche Caricianos De corazón Que se abarren En el pañales De la zona Sur Cumbia Cumbia De mi región Cumbia Reina De cumbia Cumbia De mi región Ya se va El fantástico Sonido Caricia Es otra cosa Caricia Caricia Ya se va La cumbia Con Sabores Caricia Que famosas Elis Cisneros Hoy Chévere Que chévere Que chévere Que chévere Que chévere Un abrazo Por caricia La reina De cumbia Tomas y caballeros Es amor De rola Esta noche De corazón Caricia